Te amo Y este amor que nos unió Se nos rojó entre las manos Y ahora no digas nada Por quererte así debo irme Adiós, mi amor No preguntes más El destino ya nos condenó No podemos jugar al amor Un oscuro secreto nos une Y me quiebra la vida en dos Con fantasmas que giran y giran A mi alrededor Te amo Y debo Dejar a la verdad Que no te olvido amar Te amo Y este amor Que nos unió Se nos rompió entre las manos Entre las manos No me cambia por una mujer Me cambia por un pedazo de carne Y a ti te cambiaron por una mujer bella Y joven Mucho más joven que tú ¡Basta! Es la bajeza más grande que me has hecho ¡Fuera de aquí! No quiero que pongas más los pies en esta casa No quiero verte más Por supuesto que me voy Pero por favor Luego no vengas a casa A pedirme disculpas Sé coherente Una vez en tu vida Y ojalá se cumpla tu deseo De no verme nunca más Me haría muy feliz ¿Pero qué estás diciendo? Yo fui a tu casa A pedirte disculpas Eres lo más cara dura Que he visto en mi vida Perdona que me vaya tan rápido Pero no quiero quedarme Ni un segundo más en esta casa Me estás acorralando Para que diga el nombre Del amante de tu marido Y yo prometí No revelarlo ¿Qué clase de amica eres? Si yo supiera el nombre Del amante de tu marido Iría corriendo a decírtelo No sabes lo que es la amistad Por favor Esta noche No te pongas pegajosa con Leandro Deja que duerma temprano Señora Ya no puedo estar más En el dormitorio del señor Franco Se me acabaron las excusas Pero por favor Todavía está ahí Es enferma Sí señora Ya me va a oír Hoy estoy fuera de mí No Yo no creo que te odie No sé Me parece que estás exagerando No, no exagero nada Tu madre me odia Porque piensa Que le estoy robando A su bebé ¿Qué haces? Pero no ves que Franco Está enfermo Necesita aire Lo estás asfixiando así Ay hijo Por favor Mi amor No tiene buena cara Tienes que descansar Te busca tu tía Lila ¿Mi tía? Sí Te espera abajo Vuelvo enseguida mi amor Me llamó Bruno Y me retó Porque dejaba entrar tantas visitas Tienes que descansar No tiene que hablar Porque traga mucho aire Mamá Por favor ¿Qué tiene que ver la boca Con la pierna? Por favor Ay bueno Ya lo sé mi amor Eso mismo le dije yo a Bruno Pero Sabes como son Estos médicos modernos Tan misteriosos Bueno Descanse mi amor ¿Sí? ¿Este? ¿Y Silvana? No sé No está ¿Y dónde está? Ya le dije que no sé ¿Y cómo que no sabes? Mire Si quieres jugar al Gran Bonete Búsquese a otra Pero ¿Y mi tía? Ah Seguramente se fue Y se habrá cansado de esperar Te puedes seguirla si quieres Cuando se despierte Franco Le diré que le dejas un gran abrazo ¿Eh? ¿Celeste? Sí señora Cuando bajaba vi que estaba hablando con Lila No la agredió ¿Verdad? No señora Por favor Qué raro Porque esas son de las que agreden a la servidumbre Usted tiene mi autorización para defenderse y ponerla en su lugar No soporto que la gente sea una desubicada Puede retirarse Permiso señora Alegría Alegría Mamita Lila Pero eso querido Estaba tan preocupada Qué suerte que está sano y salvo mi amor Pero Dios me libre y me guarde ¿Por qué no iba a estar sano y salvo? Ven, ven, ven Siéntate Quiero hablar Es muy serio ¿Pero qué pasa mamá? Por favor Hace varias noches que no puedo pegar un ojo pensando en ti Estoy muy preocupada Tengo mucho miedo No te entiendo ¿Qué es lo que te da miedo? Querido, hace más de tres semanas que no me pides dinero No estarás en nada raro, ¿no? Pero mamá, mamá, querida No vas a pensar que voy a vivir siempre a tu costilla ¿Te olvidaste que estuve trabajando? Ay, sí, mi amor Pero me imagino el sueldo miserable que te dará tu padre Sí, eso es cierto Un sueldo miserable Por eso renuncié Ay, mi querido Estaba tan preocupada, mi amor No sé Hasta llegué a pensar que Que a lo mejor estabas involucrado en eso de los narcodólares Como veo que es tan sencillo eso de traer y llevar dinero en las valijas Mamá ¿Narco yo? No, mamá Parece que hay que estar muy bien relacionado Relaciones de alto nivel Y yo solo tengo vínculo con ratones Ay, menos mal, mi amor ¿Leandro llegó? No Seguramente debe estar con su amante ¿Pero qué dices? ¡Estás loca! ¿Cómo? Pensé que todo el mundo estaba enterado, menos yo Pero por lo que veo, somos dos las ingenuas Lo sabía Lo sabía Lo sabía, lo sabía Lo haré pedazos ¿Pero qué haces levantado? Fui al baño No me mires así Si puedo caminarlo más bien Además creo que mañana voy a estar en condiciones de bajar No estarás pensando en ir a trabajar mañana, ¿no? No, no, no estoy tan loco Estoy disfrutando de tus días de vacaciones también ¿Qué sabes de tu padre? No te entiendo, tía Hace dos días que estoy encerrado acá Y me preguntas qué hice de mi padre No sé qué esperar que te contesten Lo que pasa es que estuve en la oficina Y tu padre se fue temprano Y era mediodía y no había regresado todavía Y parece que eso está pasando últimamente Bastante a menudo Y para colmo tu madre dice que Leandro tiene... Bueno, ya sabes No, no, no sé Franco Vas a reconocer que tu padre está muy raro últimamente, ¿o no? No sé a qué te refieres Yo lo veo bien Sí, yo también lo veo bien El día que lo veo está contento Y eso es lo raro que esté contento Pero Franco Tu padre nunca fue tan demostrativo Y tu madre no es tonta Tía Conocemos bien a papá Y a mamá Lo que pasa entre ellos No nos tiene por qué importar No nos metamos Dijemos que ellos arreglen sus cosas Entonces tú sabes algo Tía Papá está bien Lo único que necesita Es que no le estemos encima Que lo dejemos ¿Por qué no le explicas eso a tu madre? Bueno, te lo estoy explicando a ti que lo puedes entender Mamá, que haga lo que quiera Hay otra mujer No lo sé ¿No ves? Si lo supieras No me lo dirías tampoco Es probable Sí Es terrible Tú eres igual Igual que tu padre Los dos son parecidísimos Introvertidos los dos Lo que pasa es que Son de los que sufren Para adentro Si te tranquiliza Te digo que papá No está sufriendo ¿No ves? Ahí está Otra vez Otra vez igual Igual que Leandro Dicen algo Pero no dicen todo A él hace años Que tengo que sacarle Las palabras con tirabuzón ¿Eh? El que me diga Que no sufre Me alegra Pero no me tranquiliza No me tranquiliza nada Porque tu madre anda Con la espada desenvainada No te preocupes Por la espada de mamá Que papá se ve muy bien Cómo esquivarla Me fascina la idea Claro que lo voy a acompañar ¿Dónde hice el cóctel? En la asociación avícola Somos un grupo De creadores de aves Que acostumbramos A reunirnos Una vez al año ¿Le dije que le queda Mucho mejor El pelo así corto? Sí Me lo dijo Bueno Subo a cambiarme Espéreme aquí, ¿sí? Cómo no Me divierte la idea De estar con criadores De pollos En un cóctel Maravilloso Seguramente Tomaremos licor de huevo ¿No? Ya voy ¿Qué estás haciendo acá? ¿Qué es este? Estoy esperando A mi novia Tu suegra Tu suegra Está muerta conmigo Te lo aseguro Esta noche Le bajo la caña ¿Por qué estás loco, Darío? Loca está ella Está loca conmigo Quiere guerra, Daniel Te lo aseguro Que quiere guerra Y vos sabés que a la hora De la guerra Yo soy un soldadito Darío, te tengo noticias Mi suegra Es una Histérica retorcida Que va a tratar De meterte en un lío Y dejarte pegado No le creas nada Porque es peor Que Poncio Pilatos ¿Qué tiene que ver? Yo no tengo nada que perder Así que ¿Cuál es el problema? Tomá la parte De tu negocio La lija ¿Qué dijo? No dijo nada Como te lo había anticipado Celica resultó mejor negocio De lo que habíamos previsto Daniel Pero es que nunca puede salir Celica No importa donde te invites Siempre encuentras alguna excusa Para no aceptar ¿Qué te pasa? ¿Por qué no eres sincera conmigo? No me gusta que pienses Que pongo excusas Para no salir contigo No es justo Mira No me vengas a hablar A mí de justicia Soy abogado Y conozco todas las trampas Celeste Nunca más Volví a decirte Lo que siento Me quieres como amigo Y acepto Acepto tu decisión Pero es que ni siquiera Como amigo me tienes Yo sé que te está pasando algo Lo sé Y quiero ayudarte Pero no sé cómo Y no hago nada Bueno, eso me molesta No me pasa nada Ramiro Celeste, por Dios No soy estúpido Estás enamorada ¿Por qué dices eso? Mírate Ya te pusiste tensa Pero es que además ¿Qué tiene de malo Que estés enamorada? No es ningún delito No quiero hablar de ese tema No me gusta Celeste, te comportas De forma extraña Casi ni sales de aquí Cuando lo haces Me pide que mientas Para cubrirte Como cuando fuiste al pueblo Yo no sé Celeste No entiendo ¿Quieres un café? Enseguida te lo sirvo Sabes que estuvo Ramón aquí El otro día Lo vi muy bien Vino a visitarme Me dijo que Va a poner un vivero ¿De quién? ¿De quién qué? ¿De quién estás enamorada Celeste? Ese Darío es lo más folclórico Jamás fui a un cóctel Con criadores de pollos ¿Qué pasa Celica? ¿Usted cree que no debo ir? Vamos, contésteme ¿Cree que no debo ir? Yo no sé señora Yo No entiendo de esas cosas Debo ir Me pagaría mi marido Con la misma moneda ¿Y él me engaña? Bueno Entonces yo voy a empezar A engañarlo también Ojo por ojo Sí Espero no molestar señor ¿Molestar? Pero al contrario Para nada Si a Teresa Le hace mucho bien salir Sobre todo Y son experiencias nuevas ¿No? Y esto de compartir Una copa Con los criadores de pollos Me imagino Lo enriquecedor Que va a ser para ella Por lo menos Se va a enterar Que los huevos No son de plástico Papá Que temprano Llegaste hoy Así mi vida Así Extrañaba la paz De este hogar Pero esta noche Tendremos una tranquila Cena en familia Tu madre va a salir No seas malo papá Es que Rita y yo No vamos a comer Aquí esta noche Rita te invito Al mejor restaurante De la ciudad ¿Y qué festejamos? Me agarro Eh No sé Pero podríamos pelearnos Un poquito ahora Y después festejamos Una reconciliación Me vas a llevar ¿Me vas a llevar a un restaurante francés? Uh, no Me parece que vamos a comer acá ¿Acaso en esta noche? No No, no Acepto Bueno, cuénteme Amigo A ver, ¿cómo es esto De la crianza de los pollos? ¿Los huevos? ¿Se le rompen mucho? No, no En realidad Yo no tengo contacto Con los huevos Ah, no Yo recibo el pollito De chiquito Lo crío Lo alimento Y lo saco a la venta Después de 70 días Ya está listo Para ser consumido ¿No? ¿Tiene mucha cantidad? ¿Qué sorpresa? ¿De qué tiempo son los pollitos? Perdón, perdón Disculpenme ¿Celeste quién es? Es Amanda, mi amiga Enseguida nos vamos para la cocina No, no ¿Por qué? Para nada Amanda, muchísimas gracias Muchísimo gusto ¿Cómo le va? Dime esa mano Por favor Celeste me habló tanto de usted Le agradezco todo lo que ha hecho por ella No me digas nada Es tu famoso señor reándulo Mucho gusto ¿Me permite subirla a su puerto? Sí, claro Gracias Oye, maravilloso Siempre soñé con bajar unas escaleras así Ay, hace tanto que no lo hago ¿Puedo? ¿Puedo otra vez? Pero claro Todas las veces que quiera Por favor, por favor Gracias ¿Puedo traigo este bicho a mi casa? ¿Cómo se atrevió a subir mis escaleras? Fuera Fuera de aquí Vamos, fuera Por favor ¿Qué es esto? Parece que no le caigo bien ¿Pero qué es esto? Por favor Teresa Tranquila Teresa La señora es mi invitada Esto es una broma, ¿no? Fuera No quiero que se acerque a mis sillones Ni que pise a mis alfombras, ¿eh? Ella es mi esposa, Amanda Teresa Le quiero presentar La señora Teresa Visconti de Ferrero No voy a permitir Saluda, por favor Te están saludando Teresa, saluda a la señora Leandro No voy a permitir que me siga faltando el respeto Pero porque es una dama muy digna La he invitado a cenar ¿A cenar? Pero esto es el colmo Es una broma, por favor Es un chiste, Teresa Señora Amanda Quiero presentarme Yo soy Daniel El yerno Ella es Rita Mi esposa Por ahora Lamentamos no poder Seguir disfrutando de su compañía Pero teníamos un compromiso previo Pero mucho gusto en conocerte Gracias Hasta luego Hasta luego Me voy a volver loca Pero no iban a salir ustedes Por favor, vayan Vé tú con tu amiguito Que yo me voy a quedar con mi amiguita Pero claro Leandro Recién me doy cuenta Así que la señora es tu amante Pero mi querido Claro Ahora me doy ¿Cómo no me lo dijiste antes? Vamos, por favor Después cuando se vea la señora Que me quede en la casa ¿Sí? Bye, bye Señor Me doy Pero no señora De ninguna manera Si la fiesta recién empieza ¿Sí? Vamos Nos vamos a divertir mucho Pero mucho más todavía Vamos, allá A comer bien y rico Siéntate Me alegro mucho que hayas venido Tú primero Bueno, gracias Estás muy borrada Tenía tanto miedo De no encontrarte, Julia Hoy más que nunca Quiero hablar contigo Bruno y yo Tuvimos una larga conversación Finalmente Sí Qué bien lo dijiste Finalmente Porque fue el final Todo terminó, Julia Nuestra amistad No se recompone más Bruno no me perdona Haberte contado Lo que te conté Se siente Desnudo Ante ti Inseguro Y bueno Es lógico Tú sabes Su secreto más intima Jamás le diría nada A nadie, Sebastián Tú lo sabes Lamento por Bruno Que no piense así Pero más lamento Por ti Porque sé Todo lo que te duele Y bueno Lo hecho Ocho está Yo intenté Recomenzar todo Julia Pero muy difícil Bruno Bruno es muy difícil Me perdonó Pero A cambio Todo terminó ¿Sabes? Yo creo que en el fondo Se siente más aliviado Sí Niega todo lo que pasó Optó por poner un manto Bien oscuro Para que su mujer No sospeche nada Es que es muy difícil Mantener dos relaciones Paralelas Sobre todo Cuando una de ellas No es nada convencional Y hay que fingir Todo el tiempo Uno termina por agotarse ¿Pero lo dices por Bruno? Sí Lo digo por Bruno Y por todos los hombres Que mantienen relaciones Extramatrimoniales Desgraciadamente La que sufre es la otra La que sabe que existe otra Por lo general Las esposas llevan la mejor parte Cuando sus maridos nos engañan Eso es muy cínico Julia Tú no eres así Yo no era así Tiempo pasado Pero ahora es distinto Ahora soy la amante De un hombre casado Amiguita, amiguita ¿Cómo va a terminar todo esto? ¿Terminaremos llorando juntos? No sé Ni me interesa Solamente sé que ahora Soy muy dichosa A ver A ver si me sale Y te paso de baile Lento, suave Hay que pisar Pisar A ver A ver Hágalo conmigo No, no creo que pueda Hágalo usted Pero una bailarina Lo puede todo Así es La señora Ida No bajará a cenar Se acostó Estaba muy cansada Sí, sí Ay, qué maravilloso Bailar aquí Corramos los sillones Vamos a hacer espacios Que bailen todos Vamos Que esto sirva para mal Qué bonita casa ¿Es suya? Sí ¿La compró? Hola, Robo No, porque trabajando No se puede tener una casa así Es político No, Amanda ¿Se acuerda que le dije Que el señor Leandro Es un gran empresario? ¿Empresario? ¿Sí? Sí ¿Qué le parece si Si para la próxima temporada Hacemos algo juntos? Claro Por ejemplo Podríamos Podríamos traer El Bolshoi de Bosco Pero el auténtico, ¿eh? No esos rejuntados Que mandan Para entretener A la gente del tercer mundo Porque nosotros Somos del tercer mundo Pero bueno Hay que estar contentos Porque por lo menos Pertenecemos A este mundo ¿Y la escoba? ¿Dónde la dejó? Pero qué bien, papá ¿Qué pasó? El pueblo se ha sublevado Eso, por favor La señora Amanda Es amiga mía ¿Sí? Encantado Disculpe que no le doy la mano Pero acabo de ducharme ¿Sabes? Papá, creo que mamá Tiene razón, ¿eh? El nivel de tus amistades Está mejorando considerablemente Es muy buen mozo Por fuera No creo que le guste Para nada el baile Pero, ¿cómo no? No, no, no No, no, no No le hagas paso a mamá Él no quiso ofenderme ¿Ofenderme? No te preocupes, chiquita Todavía no ha nacido Quien me falta el respeto Nadie Y nadie me va a poder quitar Este orgullo de esta ruida ¡Viva! ¿Qué le parece Si hacemos un brindis Por la vida, señor? ¿Cómo dijo? Leandro Ah, el señor Leandro Leandro Señor Leandro Usted es un hombre de palabra, ¿no? Sí, Amanda, sí Bueno Porque Usted me invitó a cenar Así es Bueno, yo suelo cenar A las nueve Y no me parece bien Faltar a las reglas Además Me muero de hambre A comer A comer A comer No la defiendas Teresa es una bruja Y tú lo sabes mejor que nadie Yo, pero, ¿por qué? ¿Cómo por qué? Por todas las cosas que dice de ti ¿Qué dice? Bueno, va a ser mejor que me calles, Silvana Porque no quisiera que por mi culpa Tu marido se quede sin trabajo ¿Te comentó algo? Dímelo Te prometo guardar el sujeto No la presiones, Bruno Además, no es difícil adivinar Qué pudo haber dicho Teresa Si no fuera por mí Bruno se moriría de hambre Ay, ya la estoy oyendo El único sordo eres tú Deberías tirarle tu renuncia en la cara Yo no sé por qué Teresa es así Se empecinó en hacerme la vida imposible Pero no le va a ser fácil, ¿eh? Porque yo no soy de las que agachan la cabeza De eso nos damos cuenta Lo único que quiero es casarme con Franco Nada más Y si sí, se quiere interponer Bueno, ya me va a conocer entonces Lila Manejate con cuidado Teresa es una mujer muy inteligente No te pongas en su contra Trata de ganártela Acércate a ella Silvana, ¿te acercarías a una hoguera? Ten cuidado Puedes terminar como Juana de Arco Por favor No, no, yo tomo blanco Blanco, muy bien Por favor, Celeste Le servimos blanco Gracias, gracias, gracias ¿Usted es eso? ¿Celeste? No, gracias, mi amor Señor Leandro Sí, Cachita Cachita, por favor Primero las invitadas Yo le ayudo, yo le ayudo ¿Puede? Sí, sí Gracias ¿Te viste? Gracias, Cachita ¿Por qué nunca se la otorgaron? Porque en este país los viejos Somos descartables El único El único Que piensa que merecemos un buen lugar Es el director del cementerio Amando Eso que dice es muy cruel No es la verdad, Celeste El señor no dice nada porque está de acuerdo conmigo ¿Tú crees que los jubilados protestan porque se mueren de hambre? No, protestan porque se sienten estafados Y eso, eso es peor que el hambre Un jubilado es un engañado Se lo engañaron todos los gobiernos Le chuparon la sangre, le quitaron a Beres durante toda la vida Y después, va, a la basura Y la verdad que tiene razón Amanda, la tiene, sí Pero no todo está totalmente podrido Todavía hay gente que quiere hacer las cosas bien Si usted está de acuerdo, podríamos intentar algo ¿Usted tiene algo contra los judíos? No, ¿por qué? No, claro Usted es millonario Y los millonarios no tienen nada contra nadie ¿Quiere que le diga una cosa pero de sin confianza? Su mujer no tiene nada que ver con usted No, no, no Labios finitos, pómulos salientes, muy hermosos Así, pero, pero, pero fría, ¿eh? Jamás, jamás hubiese podido ser bailarina Amanda, ¿por qué no come un poquito más? Está muy rica la comida, coma Ajá, no hay caso Somos bichos de costumbres Cuando me invitó a comer, miré la mesa Me senté, vi el cristal, los cubiertos Yo, yo sé usar todo esto, ¿eh? Lo recuerdo todo, claro Pero olvidé cosas importantes De tanto comer salteado El estómago se acostumbra a poco, ¿no? Y toda esta comida No me cayó muy bien No tendría un poquitito de bicarbonato ¿Se puede? ¿Sí? Sí Soy yo Adelante Permiso Hola Ahí está Te traje yo la comidita Porque Celeste está de invitada ¿De invitada? Sí, de invitada Está cenando con su señor padre de usted Y con la amiga nueva de su señor padre ¿Con la amiga nueva? ¿Pero qué amiga nueva? ¿Mi madre también está? No me pregunte todo de golpe Porque usted sabe que yo soy un poco lenta de la terraza La amiga nueva Es la amiga vieja de Celeste Esa que la tuvo en su casa cuando ella se escapó Porque robó el collar Que no robó ¿Se acuerda? Amanda La susodicha misma en persona, sí Y su señora madre no está Porque creo que le dio un ataque al corazón Cuando vio a la invitada Ahora debe estar en una sala de guardia Oiga ¿Cómo? Esto se lo preparé con mucho cariño yo A ver ¿Qué pasa? Ha sido una noche inolvidable Todo un éxito Ay, no creo No creo que vuelva a bailar en un escenario como este Vuelva, Amanda, vuelva, por favor Gracias por todo Adiós, Amanda Siempre la recordaré Gracias Muchas gracias Aida Quiero presentarle a Amanda, mi amiga Señora Encantada, gracias Con permiso Cuídese mucho ¿Te pidió que te casaras con él? ¿Cómo? El muchacho del que estás enamorada ¿Te pidió que te casaras con él? Sí Ay, bueno, entonces hazlo pronto No deje que se arrepienta Si no, vas a terminar hablando sola como una loca Ay, como yo Ay, 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 ay ¿Qué pretendías hacer invitándola? ¿Un acto de rebelión? ¿Un desafío? ¿Qué? No pretendía nada, ida, nada No seas tan retorcida Solamente quise que comiera con nosotros ¿Te parece tan absurdo eso? Tan absurdo como las actitudes que estás Que estás tomando últimamente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en lugar de enfrentar a Teresa Con esos pequeños desafíos? No haces uno bien grande Como reconocer a tu hija ¿Eh? No me des la espalda, Leandro Mírame Mírame a los ojos ¿En qué andas? No contestas No, pues yo no voy a participar De esta rebelión infantil Que estás haciendo Para enfrentar a tu mujer Amando tenía hambre La ida simplemente es eso Tú sabes mejor que nadie Que esa gente vive con hambre Sí, claro Pero podrías haberla llevado a la cocina Aquí nunca se le niega nada A nadie Pero no Tú lo que querías Era enfrentar a Teresa ¿Verdad? No voy a seguir respondiendo A este interrogatorio Además no tengo ¿Por qué darte cuenta De mis actos? No sé Es evidente Yo entiendo Hay otra mujer, ¿verdad? Sí Hay otra mujer ¿Tienes algo que decir? ¿Quién es? Soy yo, Celeste Adelante, Celeste, por favor Permiso Vengo a buscar la bandeja Sí Me enteré que tuviste Una cena especial Lamento haberme la perdido Me hubiese gustado estar Entonces no hubiese sido Una cena especial Ay, pero no No lo digo por ti, ¿eh? Lo digo por Amanda Que es una vieja encantadora Tu madre No opina lo mismo Uy, no me digas Que mi madre la vio Uy, me imagino La cara de asco Que debe haber puesto ¿Cómo me lo perdí? Me imagino Después lo miró A mi padre Onda Sácame este Porque la echa de encima ¿No? ¿Fue algo así? Sí, algo así Mañana la voy a tener Que aguantar yo Me va a decir de todo Ah, yo te voy a salvar Dile que es amiga mía Gracias Pero no Amanda es mi amiga Y yo nunca reniego De las personas que quiero No soy un camaleón Me parece que ese palo Fue para mi vecinero, ¿no? Sí No me di cuenta Estoy tan Confundida Celeste Por favor, a ver Ay, ayúdame a levantar Quiero levantarme A ver Por favor Deja la bandeja Por favor, ayúdame ¿Vas a aprovechar Que no está tu Enfermera particular Para hacer lo que no debes? Celeste, por favor Acázame el bastón No, no, no Está bien, está bien La pierna no Despacito, despacito Eso Ahí está Gracias El bastón Gracias A ver Celeste Ay, 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 ay ¿Qué? ¿Qué? Yo te alcanzo No, no, no Deja ¿Sabés una cosa? Me gustó mucho el espectáculo Que viste cuando estaba Lila Me gusta cuando te pones celosa Porque se te ponen unos cachetes colorados ¿Celosa? Yo, pero por favor Yo no tendría de qué estar celosa Te amo A ver, ¿de qué tendría que estar? Mira que voy a estar celosa De esa ingrupida Pero Te dije alguna vez que te amo Yo te lo dije Sí Pero también me dijiste otras cosas Que estabas Confundida Y luego Pero ahora lo sé Te amo cuando ocurra Lila es el pasado ¿Sí? Muy bien Entonces dile Que se quede en ese pasado Porque si la vuelvo a ver Que te besa Te juro que le parto Este bastón en la cabeza Ay, bueno No te pongas celoso, papá Prometo que la próxima invitación A cenar que aceptes Será la tuya Será mejor que aceptes Porque si no voy a tener Que batirme a duelo Con el aparato este Que tiene el marido Ah, bueno, muchas gracias ¿El duelo podría ser a pincelazos? Propongo lo siguiente El que termina menos manchado Elige el restaurante El que pierde paga Bien Son tres payasos ustedes Bueno, y ahora nosotros Mejor nos vamos, ¿eh? Porque tomamos una botellita De vino entre los dos Así que estoy un poquito mareadita ¿Entre los dos? Sí Pero si ella se marea Solo de oler el corcho de la botella Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Que lo pases muy bien Hasta mañana Tengo miedo ¿Por qué tienes miedo? Le faltan pocos días Para su menstruación ¿Te imaginas lo que puede pasar Si se indispone? Pobrecita No quiero ni imaginarme Desea tanto a ese hijo ¡Ah! ¡Leandro! Lo pasé de bien, querido ¡Qué bien lo pasé! ¿De verdad? Sí Me cuesta un esfuerzo enorme Imaginarte Entre gallinas ponedoras Y gallos bataraces Mi amor Tu ironía es absolutamente Proporcional a tu ignorancia Hablas así porque no conoces Absolutamente nada del tema Bueno, ahí sí que tienes razón Apenas se distingue la diferencia Entre un pollo vivo Y otro al espiedo Exacto A ver Hay uno de los dos Que tiene plumas ¿Se puede saber cuál es? ¿Y usted? ¿No se piensa acostar? No ¿Y qué se queda esperando? El final ¿Estás seguro que no lo hiciste En un ataque de bronca? ¿Cómo voy a romper la tela? Rita, que soy un enfermo Yo no sé Pero tal vez por accidente Mi amor ¡Accidente! ¿Te parece un accidente esto? Estoy harto, Rita Yo sé quién fue Y esta vez no me pienso callar ¡Tu madre me va a escuchar! Esto me parece una locura, Franco Pero uno dijo que tenías que tomar Por lo menos dos días de reposo Sí, sí, sí Ya lo puse Bajo nada más, señora Que para ver su cara de satisfacción ¿Está contenta ahora? ¿Qué estás diciendo, Daniel? ¡No fija más! ¡No soy hipócrita, ¿quieres? Daniel, por favor, cuida tus palabras Bueno, entonces enseña que cuide su mano ¿Sabe lo que hizo? Entró al atelier Y cortó la tela del cuadro que estaba pintando Pero, por favor, eso es una infamia ¿Es una infamia? ¿Es una infamia? Infamia es lo que hace usted, señora Estoy harto De ser el blanco de su veneno ¡Harto! ¿Ya no se conforma con un millano de palabras? Si no le gusta mi trabajo, señora ¡No lo mire! Pero, ¿qué dice? Tu trabajo me parece horrible Pero yo no hice eso ¡Sí que lo hizo! La señora no fue Fui yo ¡Para eso! Mira que hundí El cuchillo en la tela ¿Y sabe por qué? Porque usted es un chantajista ¿Qué está diciendo, Célica? Me sacó el dinero que tenía, señor Me amenazó con contarle a todos ustedes que yo tengo un hijo Esta mujer está loca Siempre lo estuvo Es verdad, sí, sí Tengo un hijo Y usted lo sabe Me mandó a anónimos Me sacó el dinero que yo le pedí, señor Y lo tiene en el atelier Bueno, Daniel Ahora, entre la cárcel y el divorcio Será fácil tu elección, ¿no? Daniel, ¿es cierto todo esto? ¡Es cierto! Aquí hay un solo error, papá Yo soy la chantajista Si Daniel se quedó mudo Fue porque no sabía nada de todo esto Aquí está su dinero, Célica Aquí está todo ¿Qué decías de la policía, mamá?